Pues ya andamos aquí por la Ciudad de México, ya vamos camino aquí para llegar al lugar donde vamos a hospedarnos y después ir al juego México ante Jamaica, parece que México no le fue tan bien, al menos en el rendimiento en Surinam. ¿Cuál es su nombre? Estamos aquí con el amigo que nos está llevando el taxista, ¿cuál es su nombre? Francisco García. Francisco García, perdón, ahí ya se está ya saliendo el gallito. Francisco, cuéntanos qué te parece de entrada este nuevo ciclo con la selección, con Diego Coca. Mira, yo creo que está bien que sea una nueva generación, hay que sacar nuevos jugadores, pero creo que le faltan jugadores consolidados para tener un buen equipo, que sea más fuerte. vamos a ser locales del mundial y pues como aficionados necesitaríamos dar todo, ¿no? Y que la selección nos dé todo. ¿Tú a quién crees que específicamente debería haber convocado Coca para esta, de los, digamos, referentes que mencionas? Yo creo que todavía tenía que ver como, claro, a jugadores veteranos, como Chichar o Ochoa, pero sí hablar con ellos y decirles, ¿saben qué? Van a ser nada más un bálsamo para ayudarme a crear una generación. No sé si me expliquen, pero debería ser así porque, pues, nunca, ok, fue mi campeón de México, pero necesita la pasión para trabajar. En 500 metros toma la salida hacia Avenida Insurgente Sur. Yo creo que eso anda bien. Oye, ¿y tú sientes que Santi Jiménez es el mejor de México ya, de delanteros, o está Martín, o ahí Raúl todavía puede regresar? Toma la salida hacia Avenida Insurgente Sur. A continuación, gira levemente a la derecha. A Jiménez todavía levanta un poco. Muy joven. Gira levemente a la derecha. A continuación, gira levemente a la derecha con dirección a Avenida Insurgentes Norte. Gira levemente a la derecha con dirección a Avenida Insurgentes Norte. ¿Y qué pronóstico ves hoy ante Jamaica? Continúa por Avenida Insurgentes Norte durante un kilómetro. Sí, el fútbol jamaiquino ha evolucionado un poco, pero podemos demostrar nada más la técnica. Y el fútbol mexicano no se desarrolla como los demás, porque vemos que Estados Unidos ha jugado un quinto partido, Costa Rica, Jamaica tiene jugadores importantes en ligas importantes. ¿Tú sientes que el mexicano se ha estancado? Sí, se ha estancado mucho en lo motivacional. Yo creo que desde las puertas básicas... En 400 metros, toma la salida Avenida Insurgentes Norte hacia Eje Central, Lázaro Cárdenas. Ya tienes que crecer como tal. Pero si nada más vas a mudar y hacer dinero y te vas a Europa, ¿cuántos no nos han regresado? ¿Por qué más? Tendrán de motivarnos que sea una... Toma la salida Avenida Insurgentes Norte. En 300 metros, incorpórate a calle Prolongación Guerrero, Eje Vial 1 Poniente. Que tengas un buen dominguito, mucha chamba y gracias por la atención. No, de nada, hasta luego. Gracias por ver el video.